Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ángel Vélez y me encuentro ahora en la Colonia García. Esto es en San Miguel, muy cerca de Residencial Monte Carlo y también cerca de la subidita hacia la Ciudad Pacífica. Y ahora quiero mostrarles este terreno, que es un lote de 14 metros de frente por 28 metros de fondo. Así que si a ustedes les interesa, ojalá podamos hacer negocios. ¿Cómo están? Como ustedes están viendo. Y también tenemos la visión de un poco de la zona por acá. Ven que hay dos canchas justamente atrás. Vean esa cancha que impresionante. Y lo que vemos ahí al frente también son otras residenciales. Ya vamos a ver y les voy a mostrar un poco de lo cercano que estamos a la Residencial Monte Carlo. Bueno, aquí está para que veamos un poco la zona. Lo vemos desde el frente. Este lote cuenta con energía eléctrica y también con agua potable. Así que por eso no se van a preocupar. Y aquí estamos viendo que está bien delimitado. Tiene estos dos árboles al final. Y como se los decía, pues estamos hablando de un lote bastante grande. Lo vemos ahora desde un ángulo diferente. Estamos desde un costado. Y así se ve toda la propiedad. Si a usted le interesa este lote, si quisiera tener una casa en un terreno grande, cerca de la ciudad, porque creo que estamos a unos 7 minutos, a 10 minutos máximo del centro. Pues acá está. Y de la Roosevelt estamos a menos de 5 minutos. Así que si a usted le interesa, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Y con gusto se los mostramos. Vean, así se ve toda la colonia. Acá para adentro hay muchas casas más. Y como les digo, pues allá también al lado derecho de su pantalla veíamos un poco de las casas de la ciudad. Aquí estamos viendo también como mucha gente tiene árboles dentro de su casa. Y eso es lo que beneficia al tener un terreno tan grande como este a la hora de construcción, que usted puede también tener muchos árboles. Como ese terreno justamente que está al lado derecho y el del lado izquierdo, ustedes pueden ver esas casas que tienen muchos árboles. Así pueden hacer ustedes también su propia casa con muchos árboles en este terreno, que si usted se da cuenta, relativamente cerca de la ciudad y está bastante cómodo por el precio que ahora mismo le estamos ofreciendo. Así que si le interesa, póngase rápidamente en contacto con nosotros. Ahora se lo muestro desde la parte baja para que usted lo vea de mejor manera. Aquí estamos viendo la zona. Estamos hablando de un terreno de 14 metros de frente. Aquí pueden ver ustedes. Por 28 metros de fondo. Así está ahora mismo. Al final del video les voy a mostrar un poco también de la ubicación. Vamos a ingresar ahora entonces. Aquí hay bastantes casas construidas. Y aquí ustedes pueden observar. En realidad es un terreno bastante grande. Que en la ciudad de San Miguel prácticamente es raro que usted pueda encontrarse con un lote así de grande. Por lo general son de 10 por 20 y este es de 14 metros de frente por 28 metros de fondo. Aquí pueden ver ustedes entonces todo el tamaño que tiene este lote. Y una de las cosas es que es el único que no está construido. Y ahí todas estas casas ya están construidas en la zona. Prácticamente este es el único o el último que falta de construirse. Tiene este árbol aquí al final de guayaba. Y tiene este otro árbol aquí para un poco de sombra. Pero eso le da la idea a usted de que, como pudieron ver en las imágenes aéreas, usted puede sembrar árboles en su propiedad. Y todavía tiene un buen espacio para poder construir una casa. Vamos a hacer el recorrido entonces. Estamos muy cerca del centro de San Miguel. Esta es la colonia García. Está en la subidita para ir hacia la ciudad pacífica y también cerca de la residencial Monte Carlo. Así que, bueno, nosotros vamos a mostrárselo. Si usted está interesado, interesada, podemos hacer una cita y con mucho gusto podemos mostrárselo a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Puede también mandar algún familiar a verlo. Y como le vuelvo a repetir, pues ese es un lote bastante grande. Se podría decir que casi es como dos lotes o más de dos lotes de los normales. Bien, ahora les voy a mostrar un poco del camino. Vean, pues como les digo, pues aquí la gente tiene muchos árboles en sus lotes. Bien, ahora sí, les muestro un poco del camino y de la ubicación. Y esta es la zona donde se encuentra el terreno. Vamos nosotros entonces a continuar acá para mostrarles a ustedes un poco de la zona. Como se los había dicho, el terreno cuenta con agua y energía eléctrica. Prácticamente nosotros salimos del terreno. Y acá al llegar a la esquina hacemos una izquierda. Pueden ver también que hay bastantes construcciones en la zona. Esta es una zona que esperemos que pronto se desarrolle también porque ya hay muchas viviendas por acá y está muy cerca de la ciudad. Así que una vez que empiecen a arreglar estas calles, va a ser una bonita colonia en San Miguel que va a ser muy cerca y muy accesible de todo. Aquí nosotros vamos a continuar entonces ya recto y esta calle nos saca, nos lleva directamente a la calle que conduce de la colonia Hirleman hacia la Pacífica, cerca de la entrada a Monte Carlo. Recuerde que si a ustedes le ha interesado este terreno por lo grande que es y por todo lo que ofrece, puede ponerse inmediatamente en contacto con nosotros a través de los números que están apareciendo en su pantalla. Que con mucho gusto nosotros se los mostramos y ojalá podamos hacer negocios. Aquí prácticamente ya estamos llegando a la calle que les había mencionado, que ya es la calle pavimentada. Nosotros hemos venido lentos con el vehículo y prácticamente les puedo decir que estamos a dos minutos de la calle pavimentada. Aquí por ejemplo, hacia la derecha nosotros vamos a la ciudad pacífica y hacia la izquierda vamos al centro de la ciudad de San Miguel. Hacia allá, como se los digo, es la ciudad pacífica y aquí hacia la izquierda está la residencial Monte Carlo. Todo eso ya la monta de Carlo. Y aquí vamos ya buscando el área de la Hirleman y la Europeza, hacia abajo. Y también buscando el centro de la ciudad de San Miguel. Recuerden que nosotros somos Bellis Realtors y ojalá podamos hacer negocios, ojalá podamos ayudarles a adquirir este terreno. Acá estamos llegando ya a la zona de la Hirleman y prácticamente salimos muy cerca del triángulo en la Roosevelt. Hasta este momento hemos hecho 3 minutos con 50 segundos. Para que ustedes vean también lo cerca que está de la avenida Roosevelt, son 5 minutos prácticamente hasta la avenida Roosevelt, desde el terreno. Aquí a la izquierda está la colonia urbesa y aquí, bueno, menos de 5 minutos, son 4 minutos con 20 segundos. Aquí prácticamente ya llegamos a la avenida Roosevelt. Aquí está el Hospital San Francisco. Está la tartaleta, ahorita les muestro. Y para que vean entonces, aquí prácticamente ya estamos en el área de la zona más comercial de San Miguel. Aquí a la izquierda vemos el Hospital San Francisco. Aquí a la derecha ya hay un banco. Y aquí pues ya nos encontramos con, a la derecha también, con Fontana. Este restaurante, está la tartaleta, está Don Beto, farmacia cerca, hotel, bueno, prácticamente de todo. Así que amigos, si les ha interesado, yo soy Ángel Vélez y prácticamente aquí en esta calle siguiente hacia la izquierda, estamos a 3 minutos sin tráfico lógicamente o 2 minutos hasta el centro de la ciudad de San Miguel.